¿Y cómo se llama este planeta? Mercurio. Bien. ¿Y la gran estrella con calor en el medio? ¡El sol! ¡Muy bien! ¡Qué inteligente! Ahora, a dormir. ¿Dónde está Floppy? ¡Oh! Aquí está. ¡Floppy! Nunca olvides a Floppy. Mamá, quiero ser una niña grande y dormir y despertar en mi propia cama. Yo también lo deseo, linda. Pero recuerda, siempre estaré aquí si me necesitas. Ok. Dulces sueños. Ok, papi. Tú serás el primer Santa. Ok. ¡Hora de dormir, niñas! Mañana será Navidad. ¡Yujú! ¡Navidad! Eso significa que hoy por la noche llegará Santa. ¡Yujú! Bueno, solo recibirán regalos los niños bien portados y los que se duermen pronto. ¡Adiós, papá! Si abren los ojos, no habrá regalos. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jijiji! ¿Oh? ¿Abriste un ojo? No, no. Estoy dormida. No abrí mi un ojo. Espero que así sea. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y ju! ¡Despierte, niñas! ¡Es Navidad! ¡Yujú! Vean si Santa les dejó algún obsequio. A mí, un globo de nieve. A mí, una crema para afeitar. A mí, una estuche. Oye, ese estuche es mío. ¡Papá! Tú vas a ser la mamá porque las dos son rojas. Prometo hacerlo bien. No lo arruinaré, Bluey. ¡No lo harás! ¡Adelante! ¡Oh, tu dedo! ¡Soy yo! Un día... ¡Oh, espera! ¿Cuál es tu nombre además de mamá? Chile. Ah, sí. Un día, Chile estaba caminando y, ah... Esta fue antes de que ella fuera mamá. Hace mucho tiempo. Chile amaba jugar hockey y, um... ¡Bailar! ¡Ah, sí! Y bailar. ¡Qué bien bailo! Pero... Estaba muy sola. No lo estaba. No, no lo estaba. Sí lo estabas. Entonces, ella... Ah, ¿dónde conociste a papá? Bueno, hay controversia. Digamos que en una fiesta... ¿Hola? Hola. Me gustaría hacer una reservación. ¿Nombre? Romeo. Ah, ah... ¿Cómo era? McFlourish. McFlourish, por supuesto. Ok, genial. Nos vemos pronto. ¡Vivo! Hola. ¿Tienen una reservación? Sí, McFlourish. Ah, sí. De este lado. Por favor. Ay, por fin. Tranquilo, Romeo. Por supuesto, te he traído al restaurante más elegante de la ciudad. ¡Frijoles horneados! ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Aún no, Chef Bingo? ¿Ya se dieron un beso romántico? No, aún no. Lo siento mucho. Ella es nueva. Bien, estos son los menús. También hay tenedores y cucharas. Te dije que este lugar era elegante. Ahora, ¿qué les gustaría ordenar? ¿Podría decirme cuál es el especial? Mmm, no estoy segura. Lo consultaré con la chef. ¡Oye, Chef! ¿Qué? ¿Cuál es el especial? ¿Aún la extrañan? Sí. Los juegos solo hacen que se me pase por un rato. ¿Podrías decirle que regrese? Ok. Gracias, papá. Es solo que ella había estado esperando con ansia esta fiesta. Y no puedo entender por qué querrías ver a una bebé que aún no nace. ¡Papá! Nadie ve al bebé en un baby shower. Claro que sí. Mamá y todas sus amigas van a la ciudad y siempre ven a muchos bebés. No, ese no es un baby shower. Realmente no lo crees, ¿o sí? Entonces, ¿qué es? Es una fiesta para las mamás. Con un bebé en su pancita. ¿En serio? Ahora lo sabes. ¿Hay regalos? Sí, pero todos son para el bebé. Ah, ¿qué regalos querría un bebé? Aquí no está Floppy. Ok. Antes de estar aquí, estaba en el sofá y le tomé la orden a papá. Buenos días, cliente. ¡Achú! ¿Qué le gustaría para desayunar? Ah, me gustaría un huevo, por favor. Por supuesto. No tardaré. Ah, espere. No un huevo normal. Quiero un huevo de pollo rata. ¿Qué es un pollo rata? Es la combinación de un pollo con una rata. Ok. Lo veré con la chef. Tómese su tiempo. Lo siento, Bingo. Ya hemos buscado aquí y ya es tarde. Buscaremos a Floppy por la mañana. Ah, Floppy se fue para siempre. Está bien, Bingo. Posiblemente se esté escondiendo. ¿Escondiendo? Ah, ya sé dónde está Floppy. Quien ponga la bandera primero, gana. ¿Lista? Ahora. Espera. Voy por mis cosas para escalar. Bingo, solo tenemos cinco minutos. No empieces sin mí. Empacado. ¿Lista? Espera. Olvidé la caja de música. Bingo. Es todo. Empezaré. Ah, ah, uh, uh, ja. Lista. Oye, no me esperaste. Estabas tardando mucho. He empacado a mis cosas para ir a la montaña. Oh, es difícil. Tu mochila es muy pesada. Es por eso. Contiene mis cosas para escalar. Mi nombre es Bububabu. Bububabu debe ir a dormir. Ah, no. Ella está bien. Solo le gustan las plantas. ¡Ah, esto no me gusta! ¡Despierta, Sheila! ¡Listos! ¡Chu, chu! Siguiente parada del museo. Sheila, no es un autobús. Aquí están sus menús. Sí, solo le comento que tardaremos en decidir. No lo creo. Oh, todo se ve muy bien, querida. Los cocos tienen agua adentro. ¡Sí, lo que estás haciendo! ¡Mi restaurante! ¡Ah, aún no terminamos! Bluey. No funcionó. Ah, bueno. Lo intentaste. ¿A dónde fue papá? Está afuera. Papá. 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 ¡Aquí! ¡Hacia acá! ¡Hacia acá! ¡Hacia atrás! ¡Aquí! ¡Sí, amigo! ¡Sí, amigo! ¡Sí, amigo! ¡Uh-huh! ¡Hacia aquí! ¡Uh-huh! ¡Sí! ¡Hola, papá! ¡Hola! ¡Louis! ¡Eres un murciélago! ¡Sí! ¡Oh, Bingo! ¡Tenemos un huésped! ¡Yo quiero ser una almohada loca! ¡No! ¡Tú serás el ayudante desastroso! ¡Aww! ¡Hola! ¡No, papá! ¡Toca la campana! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Ring! ¡Ah! ¡Tenemos que bajar un poco el volumen! ¡Jejeje! ¡Ahora voy a tocar otra vez! ¡Ding! ¡Mucho mejor! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Nosotros bien? ¡Bien! ¡De acuerdo! ¿Me da una habitación, por favor? ¡Oh, sí! ¡Tenemos algunas! ¡La quiero con televisor! ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Por aquí, por favor! ¡Gracias! ¡Bingo! ¡Lleva la maleta! ¡No! ¡Mi nombre es Sloberdova! ¡Oh, sí! ¡Lleva su maleta, Sloberdova! ¡Tendré un importante trabajo de limpieza por la mañana! ¡Y es muy importante que nadie me moleste! ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Tenemos esta encantadora habitación! ¡Tiene una lámpara de conejito! ¡Y juguetes! Mmm... no, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!